Música 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 Y dime que sube a su pie en la altura Que sube a su pie en la altura Para esta altura Mate el fin Bueno que se hace no volvimos a ustedes Arranca el de este estudio Porque escucha 4 x 4 4 en RAD Chacu que sabe pipí Hacemos el fin para allá Pala Para laeras Pala Ah En 3,2,1 Díselo Paki que entro Porque me diste cuenta, me acabas viendo la cancha Soy la dueña de la comparta, era el señor perdí Y ahora vine, esta es mi regancha A ella yo le dije, fea sobre la pista Y me planteo eso como si fuese prepotencia Yo tení que fea, pero si soy feminista Esto es una batata, tenés que las consecuencias Vale, en serio, es vos un regalo Que aun tenés todas las consecuencias Y vos sos muy malo, en serio La verdad es un regalo, seré muy fea Pero nada más te recibo los alamos La puta madre sientas mala en el escenario y en plaza Que soy mala, abrazo que no hay espejos en tu casa Pero por Dios, ya que nada le pasa Encima le grita tanto esta puta mamasa No, en serio vos no sos tangible Creo que tu Riva ahora es increíble Me cree, me dice puta y se cree increíble Y que no soy puta ahora soy una mujer libre Ya sé que sos una mujer libre Sin embargo eso me resulta muy insucio Mujeres sufren mucho Es algo increíble Y es algo muy bajo Usarlo como recurso Ahora sé lo que me dice mucha A ver que ahora arrepiento la cancha Porque mi nivel ahora sí se empata Con la escena yo represento a toda la gente en casa Ya lo que me dice, eh, se maneja como en veces La vida que cuenta son solo pelos dureces Encima dice que su estilo me empacha Y ahora ya se me empata Yo pago 30 veces ¡Pieco! ¡Pieco! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Hay aplausos, hay aplausos! ¡A ver! ¡Río, río, río, río! ¡Río, río, río! Amor energía, amor, competidores. Están teniendo para votación entonces. Prefijados en el mismo jurado, muy listos. Acompáñenos a la ronda del 3. ¡2, 1! No, pasa a NTC por acumulación de votos. ¡Aplausos a Maracusa!